Con otro dato, permanece tirado el cadáver de un hombre encontrado flotando en las aguas del río Jaina, dentro del Club Náutico. Esto a pesar de que difundimos la información este mediodía. Advertimos que las imágenes que mostraremos a continuación son muy fuertes. Catherine Sánchez está en vivo con nosotros y nos presenta esta noticia. Adelante Catherine. Gracias, buenas tardes. Efectivamente nos encontramos en el Club Náutico de Jaina, donde a mis espaldas todavía yace el cadáver de un hombre que fue encontrado en estado de descomposición. Pese a que la voz de alarma se dio ayer miércoles a las 11 de la noche y en el día de hoy, a tempranas horas de la mañana y alrededor del mediodía, pues a través de NCDN también dimos la voz de alerta, aún el cadáver se encuentra acá. En estos momentos está sobre el pavimento y miembros de la Policía Nacional que se apersonaron hasta este lugar fueron quienes lograron arrastrar el cadáver. Conversamos nosotros con Vinicio Beliar, quien es el gobernador del Club Náutico y aunque no quiso ofrecer detalles en cámara, pues suministró la información de que Inasif se apersonó hasta este club aproximadamente hace dos horas, pero se retiró sin levantar el cadáver, alegando de que no tenían los equipos suficientes y no contaban con el personal necesario para recoger el cadáver. Advertimos que estas imágenes, pues, son bastante fuertes las que están teniendo ahora en sus pantallas. Repetimos que pese a que ya se ha dado la voz de alerta de que este cadáver fue encontrado en estado de descomposición en el río de Jaina, específicamente en el Club Náutico, aún no ha sido levantado. Nosotros, pues, estaremos aquí pendiente de qué pueda pasar con esto, pese que aún ahora hasta las cinco de la tarde el cadáver permanece aquí tendido. Con estas informaciones, retorno al estudio.